hola muchachas bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Karen López ahora les traigo un delicioso desayuno chapín vamos a estar utilizando frijoles negros también vamos a estar utilizando plátanos yo acá ya los tengo friendo y yo estoy utilizando estos que tenía bien maduros lo único que hice fue partirlos a la mitad y de cada mitad saque tres partes y es como los estoy friendo vamos a estarlos volteando vamos a estar viendo cuando estén doraditos de un lado los vamos a poner por el otro y tenemos cuidado de que no se nos vayan a quemar y así es como van quedando nuestros plátanos también acá yo tengo mis huevos yo estoy utilizando cinco huevos y a mí me gusta batirlos en un plato para que queden más ricos voy a estar utilizando solamente cebolla en este huevo y le voy a poner sal y pimienta y así es como me va a quedar y listo muchachas si nos queda nuestro delicioso desayuno yo lo único que hice al último fue ponerle un pedacito de queso y nos quedó delicioso espero les haya gustado los vemos la próxima